Si me miran que por fuera me estoy riendo Solo lo hago para estar disimulando La verdad es que por dentro de mi pecho Traigo penas que casi me están mandando Yo lamento que tenga que haber todo esto Yo lamento que haga tanto sufrimiento Pero que hago si me escriba sea querido Que mi corazón te llore aquí por dentro ¿Hasta cuándo, hasta cuándo iré a aguantarte Sin decirle al mundo entero que te quiero ¿Hasta cuándo me vas a dar el derecho Pa' quitarte esa pena de mi pecho Devuélveme el corazón Te lo llevaste contigo Y no me diste motivo Porque no quieres mi amor Devuélveme el corazón Te lo llevaste contigo Y me robaste el cariño Que yo te di con mi amor Devuélveme el corazón Porque yo quiero volver A enamorar otra vez Quiero volver a querer Quiero volver a querer Devuélveme el corazón Porque yo quiero vivir Porque yo quiero sentir Lo que con ti te aprendí ¡Señame amar! ¡Ya, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te lo llevaste contigo Y me robaste el cariño, que yo te di con verbo Devuélveme el corazón, que lo llevaste contigo Solo dejaste vacío, lo que se causa dolor Devuélveme el corazón, porque yo quiero volver A enamorar otra vez, quiero volver a querer Devuélveme el corazón, porque yo quiero vivir Porque yo quiero sentir, lo que contigo aprendí Que soy el cariño, ese aplauso para todas las parejas que bailaron Thank you, thank you very much